Buenas tardes, buenos días, no sé de qué momento será cuando estén viendo esta charla. Es un gran placer para mí poder compartir con ustedes estos conocimientos sobre la genética y el cáncer. Sobre todo porque últimamente es algo que escuchamos hablar mucho y es fundamental que los pacientes tengan conocimientos y conceptos sobre esto para poder hablar con los médicos y pedir a los médicos información. Yo soy médica clínica y soy genetista, me dedico a asesorar familias con cáncer hereditario desde hace muchos años y coordino un programa nacional en Argentina que se encarga de la detección y mejor atención de los pacientes con riesgo alto de cáncer. Entonces a lo largo de esta charla, a ver, perdón, no pasa mi diapositiva, ahí está. A lo largo de esta charla quería que pudiéramos comentar primero que nada por qué hablamos de cáncer hereditario, por qué es importante hablar de cáncer hereditario y hay varias razones por las cuales es importante. Los cánceres hereditarios no son los más comunes dentro de todos los cánceres, son grupos pequeños, pero aún así, aunque es un grupo pequeño, todavía no somos capaces los médicos de identificar a todos los pacientes que tienen riesgo más alto de desarrollar cáncer. Y entonces es un grupo de mayor riesgo que puede hacer una prevención adecuada y que todavía no estamos reconociendo en su totalidad. Y esto tiene que ver con que hay muchas veces donde no se nos ocurre sospechar que estamos frente a un paciente que puede tener más riesgo de cáncer. En este tema de la sospecha es donde los mismos pacientes también nos pueden ayudar preguntando, indagando y queriendo saber más cuál es su riesgo de tener cáncer. Hay otras razones, como por ejemplo que hoy en día se sabe que los pacientes que tienen más riesgo de cáncer se benefician mucho cuando conocen este riesgo de antemano. Y se benefician porque tienen herramientas para prevenir. Y esa prevención hace que muchas veces no desarrollen el cáncer o si lo desarrollan sea detectado en estadios incipientes o iniciales donde puede ser curado. Entonces, hoy en día la evaluación de riesgo genético, el saber cuál es mi riesgo genético de cáncer, es un estándar de cuidado en oncología y todos los médicos deberíamos poder ofrecer esta evaluación a nuestros pacientes cuando está indicado, cuando hay una sospecha o cuando el paciente tiene una inquietud. Cuando hay un cáncer hereditario y hay un gen que funciona mal, que tiene una mutación, que predispone a la aparición de cáncer, en general puede haber riesgo de aparición de cáncer no solo en el órgano principal donde aparece el cáncer en esa familia o en ese paciente, sino también en otros órganos que se relacionan con ese gen. Entonces, detectar un cáncer hereditario en una familia, por más de que el cáncer que aparezca haya sido uno solo, por ejemplo, cáncer de mama hereditario, nos permite cuando hay una mutación o un gen identificado poder prevenir en otros órganos diferentes a la mama o al colon o al riñón, dependiendo de cuál sea el gen que está alterado. Y todo esto es información que ayuda a manejar mejor a nuestros pacientes. Hoy en día se agregó a este espectro de beneficios y de complejidades la posibilidad de que algunos cánceres, cuando son hereditarios, es decir, cuando tienen mutaciones genéticas asociadas a la aparición de ese cáncer, tengan la posibilidad de recibir un tratamiento diferente. Y entonces, esta indicación de hacer estudios genéticos buscando cáncer hereditario, hoy en día muchas veces está ligada a la posibilidad de darle a ese paciente un tratamiento diferente. De todo esto vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. No hay ninguna duda que detectar un cáncer hereditario no solo sirve para el paciente en sí, donde esto se detecta, sino también para toda la familia. Y esto tiene que ver principalmente con la posibilidad de prevenir. Entonces vamos a ir avanzando sobre algunos conceptos muy simples en relación a cómo se desarrolla un cáncer, pero que a la vez son fundamentales para poder entender de qué se trata el cáncer hereditario. El cáncer en sí tiene que ver con que las células del organismo, en algún órgano en particular, pierden la capacidad de ser reguladas. Todas las células de nuestro organismo están reguladas en su funcionamiento, en su duplicación, en su crecimiento y en su muerte por el material genético que contienen en su interior y en su núcleo. Ninguna célula funciona en forma anárquica e independiente. Una célula crece y se reproduce en relación al tejido y al órgano donde habita y en el momento en el que esa célula cumple su ciclo vital y debe morir, muere dando lugar a otras células y esto permite que los órganos de nuestro cuerpo estén armónicamente en funcionamiento, que no crezcan demasiado, que no se queden pequeños, que puedan cumplir su función biológica. La forma de multiplicación celular es regulada desde el material genético de las células y esta es la regulación más básica que una célula tiene y está codificada esa regulación dentro de fragmentos de material genético que se llaman genes y que contienen la información necesaria para que todo nuestro cuerpo funcione en armonía. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es, o se produce, cuando alguno de esos genes que regulan el comportamiento celular deja de cumplir su función regulatoria. Cuando ese gen o esa parte de material genético adquiere un daño, un daño externo que se llama mutación por un determinado evento, ese material genético se rompe o se cambia o se pierde y eso lleva a que la célula que contiene esa mutación ya no pueda regularse normalmente en forma similar a las demás células que la rodean y entonces esa célula empieza a comportarse en forma anormal o anárquica y ya no sigue la regulación de ese tejido. Ya se divide de manera anómala, se divide más rápido, no responde a la regulación, no responde a las inhibiciones y entonces esa célula empieza a multiplicarse mientras las demás células del órgano siguen regulándose en forma normal y esa célula empieza a generar lo que se conoce como proceso de carcinogénesis o generación de un cáncer que hace que las células con alteraciones genéticas que desarrollan un cáncer se reproduzcan en forma indefinida y se llamen, como se suele llamar, inmortales porque no hacen caso a la regulación del cuerpo. Entonces, el cáncer es esto, es una falta de regulación. ¿Y qué es lo que hace que una célula pierda su regulación? ¿Por qué se produce el cáncer? Esto tiene que ver con múltiples factores. Algunos son conocidos, como ustedes habrán escuchado nombrar, fumar predispone a la aparición de diversos tipos de tumores, son tóxicos exógenos, el lugar donde vivimos no son los mismos los cánceres que aparecen en Latinoamérica que los que aparecen en Asia o en Oriente o en Europa Occidental o en Norteamérica. Es decir, la frecuencia de los cánceres cambia dependiendo de lo que comemos, dependiendo de la vida que realizamos, de si tenemos más o menos sobrepeso, de si consumimos alcohol, de si hacemos ejercicio. Todos estos son factores del ambiente que intervienen en la aparición de cáncer, lo cual no significa que uno de ellos sea suficientemente pesado como para que aparezca un cáncer, pero todos aportan un poquito y es el resultado, la conjunción de todos estos factores la que hace que a un individuo en algún momento le aparezca la enfermedad. Y también hay factores que tienen que ver con la parte interna del organismo, por ejemplo, la edad, por ejemplo, si tenemos alguna patología en el cuerpo que predisponga o que sea de más riesgo para la aparición de cáncer, un pólipo en el colon que no lo sacamos a tiempo y lo dejamos muchos años, por ahí se puede malignizar, un nódulo en la mama que tiene microcalcificaciones y que no lo controlamos a tiempo, lo dejamos y por ahí se puede malignizar, la cantidad de hormonas que recibimos, si tuvimos pocos hijos o muchos hijos, si vimos de mamar, si tomamos pastillas por hormonas de algún motivo, todos son factores que pueden predisponer o proteger a la aparición de cáncer. Y también nuestra genética nos hace más o menos susceptibles a padecer cáncer. Hay poblaciones donde el cáncer es menos común, hay otras donde es más común, hay predisposiciones que están en la genética y que hacen que haya familias donde se observa más aparición de cáncer, aunque no se encuentre ninguna causa puntual en la genética, pero sí se sabe que en esa familia toda la genética predispone, así como hay familias donde aparece más hipertensión arterial, más obesidad, más diabetes, es decir, son todas enfermedades que están causadas por una susceptibilidad de la genética de ese individuo. Y hay algunos casos, los menos frecuentes, como les dije al principio, en los cuales hay una mutación en un gen que se puede ir pasando de generación en generación, de padres a hijos, a nietos, de un rama o de la otra de la familia, y que esas mutaciones constituyen lo que llamamos cáncer hereditario. En este grupo de alto riesgo de cáncer, es en lo que vamos a focalizar la charla de hoy. Y esto no tiene que ver solamente con aquellos casos donde haya una mutación. También puede ocurrir que tengamos familias donde hay muchos casos de cáncer y no encontremos una mutación, no sepamos dónde está la causa, pero sabemos que ahí aparece más cáncer de lo habitual y podemos prevenir de todas maneras. Se conocen hoy en día distintos grupos en cuanto al riesgo de cáncer y podríamos decir antes rasgos que la gran mayoría de los cánceres son los que llamamos esporádicos. Es decir, donde la causa es una mezcla donde aparece por una mezcla de razones y eso en general se considera como el azar, no es identificable una causa en particular y entonces la mayoría de los cánceres ocurren de esta manera en gente mayor que no tiene antecedentes en la familia. Son los típicos cánceres de mama, de colon, de próstata en los hombres, en relación al tabaco tenemos el cáncer de pulmón. Es decir, tenemos un grupo de la gran mayoría de los cánceres donde no existe un riesgo diferente en esas personas. Algunos tienen, otros no y eso tiene que ver con el comportamiento habitual. Después están aquellas familias donde hay más cáncer de lo habitual que es lo que yo les comentaba que se conoce como cáncer familiar que son entre un 20 y un 30% de los casos. Si yo le pregunto a 10 mujeres con cáncer de mama si tenían antecedentes en su familia, 3 me van a contestar que sí, que ya había cáncer de mama en su familia. Es decir, que de cada 10 hay 3 donde hay una carga familiar identificable. Pero muchas veces eso no corresponde a una mutación que podamos encontrar. Cuando encontramos una mutación ligada a un gen puntual que se sabe que si ese gen no funciona bien predispone a la aparición de cáncer, ese cáncer se llama cáncer hereditario. tiene que ver con la identificación de una mutación que se hereda en esa familia, que está presente desde hace generaciones atrás, no sabemos cuánto y qué ha ido pasando y haciendo que en esa familia aparezca más cáncer de lo que esperaríamos encontrar por simple azar en la frecuencia de la población. Y entonces vamos a tratar de diferenciar dos conceptos que son fundamentales. Porque yo empecé mi charla explicándoles que el cáncer en sí es una enfermedad genética de la célula que se independiza de su funcionamiento en el órgano donde está. Es decir, una célula del colon que en vez de comportarse como todas las células colónicas normales, en algún momento por alteraciones genéticas de esa célula deja de funcionar correctamente y se independiza. Esas mutaciones que ocurren en la célula propia de lo que se originará el tumor se llaman mutaciones somáticas y somática viene de cuerpo, de cuerpo celular y esa célula no tiene nada que ver con la herencia, es una célula del colon que se malignizó y dio origen a un cáncer de colon y ese cáncer de colon probablemente sea esporádico, es decir, todas las mutaciones que encontremos van a estar ocurridas en el tejido del colon donde se desarrolla la enfermedad. Pero es diferente cuando hablamos de mutaciones heredadas, de cáncer hereditario. ¿Por qué? Porque eso hace referencia a una mutación que yo heredé de mi madre o de mi padre y por ende está presente en todas las células de mi cuerpo. Lo que pasa es que todavía el cáncer no se desarrolló. En el órgano donde se va a desarrollar el cáncer esa mutación va a facilitar un camino más corto para que las células se transformen en cancerígenas porque ya una mutación la tienen heredada en todas. Y esto me da a mí la ventaja de que aunque la persona no haya tenido cáncer todavía yo pueda sacarle un pelo, sangre, saliva, piel y voy a encontrar la mutación heredada en cualquier célula no importa que sea cancerígena o no porque la persona la heredó. Esta es lo que se conoce como mutación germinal. Es decir, que estaba en las gametas en el óvulo o en el espermatozoide de alguno de los progenitores de esa persona y la mutación la heredó y a partir de esa mutación en el órgano definido donde se va a desarrollar el cáncer las células a partir de esa mutación empiezan a adquirir nuevas mutaciones que las independizan y las hacen carcinogénicas. Entonces, a veces los mismos pacientes confunden los estudios genéticos que les hicieron en el tumor para tratar de ver qué quimioterapia les daban, si eran receptores positivos, negativos, qué mutaciones tenía el tumor para darle información al oncólogo sobre cómo manejarlo mejor y se las confunden con los estudios genéticos que hacemos los genetistas para tratar de ver si tenían una predisposición previa al cáncer para desarrollarlo. Son totalmente diferentes. Unas son las mutaciones del tumor, mutaciones somáticas, mutaciones adquiridas ahí en el tumor que dan información sobre ese cáncer en particular y otras son las mutaciones genéticas heredadas que son las que nos dan información sobre qué predisposición tenemos para desarrollar determinados tipos de cáncer. Hoy en día se conocen muchos y muy variados síndromes o enfermedades relacionadas con cáncer en forma hereditaria. Cada uno de estos síndromes tiene sus características en particular. Verán ahí que hay algunos remarcados en rojo que son de los más frecuentes, por ejemplo, habrán escuchado hablar del BRCA1 y BRCA2 que son estos dos genes muy famosos que se asocian con cáncer de mama y ovario hereditario. También tenemos el cáncer de colon hereditario, síndrome de Lynch, las poliposis colónicas, síndromes hereditarios relacionados con cáncer de tiroides, con algunos otros tumores más raros. Todos estos genes cumplen una función normal en nuestro organismo, en todas nuestras células. Y cuando alguno de estos genes desde el inicio está mutado y no funciona bien, esa célula tiene una incapacidad para funcionar correctamente. En el órgano donde ese gen es muy importante es donde probablemente se desarrolle el cáncer. Es decir, yo puedo tener un gen mutado, puedo tener un gen BRCA1 o BRCA2 mutado y está mutado en todas las células de mi cuerpo, pero no puedo tener cáncer en cualquier lugar. Puedo tener cáncer en donde ese gen es más fundamental para el funcionamiento celular que pareciera ser en la mama, en el tejido ovárico, en el tejido prostático, en los hombres. Entonces, el espectro de tumores depende de cuál sea el gen que está alterado. Y esto es importante de comprender porque vemos cómo, perdón que está en inglés la diapositiva, pero se entiende perfectamente, digamos, breast, cáncer de mama, vemos cómo el cáncer de mama forma parte del espectro de tumores que pueden aparecer ante la mutación de distintos genes. Es decir, no solo el BRCA1 y el BRCA2, hay otros genes que también cuando están mutados predisponen a la aparición de cáncer de mama. Y al mismo tiempo vemos cómo un gen como el P53, que es el centro de la segunda figura, predispone a la aparición de distintos tipos de cáncer. Y eso tiene que ver con que ese gen en todas esas células es muy importante su funcionamiento. Cuando el gen funciona mal, esa célula se altera y puede aparecer cáncer en distintos órganos dependiendo de cuál sea el gen. Y entonces, los síndromes que se van encontrando, estos cuadros en los cuales hay un gen que está mutado y un espectro de tumores que pueden aparecer, a veces se confunden. Es decir, encontramos, por ejemplo, que el cáncer de mama puede ser manifestación de más de un síndrome, que puede haber más de un gen que lo involucre o que puede el cáncer de colon formar parte de distintos genes. Y entonces, cuando los genetistas nos planteamos cómo estudiar a una familia, es fundamental poder saber qué tipos de cáncer aparecieron en esa familia, a qué edades, en qué generaciones, a quiénes los tuvieron, qué parientes, para con todo el árbol genealógico hacernos una idea de cómo puede ser la familia para qué podemos estudiar. Y este es un ejemplo muy florido, por cierto, no son los casos más comunes. Para aquellos que no sepan, acá vemos, nosotros los genetistas dibujamos, las mujeres son redondeles, los varones son cuadrados, las personas que fallecieron están tachadas con una línea y pintamos a cada individuo de un color diferente dependiendo de la enfermedad que haya tenido. para tener una foto de esa familia con solo mirar el dibujo. Eso se llama pedigrio, árbol genealógico. Entonces, yo en esta familia lo que puedo ver es que hay muchos casos de cáncer de mama que son los redondeles rosa, que también tengo casos de cáncer de páncreas que son los de color verde, melanoma, casos de cáncer de estómago y esos casos están repartidos. Vemos cómo en la generación de más abajo que es una hermandad muy grande, son alrededor de 12 o 13 hermanos, lo que vemos es que hay cuatro de esas hermanas que tuvieron cáncer de mama, alguna falleció y también vemos cómo del lado materno y paterno si ascendemos a la generación superior donde hay una madre y un padre, el padre está fallecido, la madre está viva, tenemos antecedentes de cáncer de mama en las dos ramas, en tías y primas hermanas de las dos ramas. Entonces, esta es una familia donde al verla nos damos cuenta a simple vista que hay una gran incidencia de cáncer que tenemos muchos casos y que eso llama la atención y que si nos ponemos a mirar un poco más en detalle están anotadas las edades de diagnóstico de esos casos y entonces vemos cómo hay mujeres que han tenido cáncer de mama muy jóvenes, 34 años, 35, 30 años, 40, todo esto llama la atención y es una familia que claramente tiene indicación de indagar un poco más sobre cuáles podrían ser las posibles causas de esto. Pero no siempre aparecen estas familias, a veces aparecen cuadros más inespecíficos donde uno ve a esta paciente por ejemplo es una paciente de 49 años que tuvo un cáncer de ovario de sus 40 y tiene una mutación para cáncer de mama y ovario hereditario que la heredó por el lado de su papá y su papá tiene una sola hermana mujer que no heredó la mutación entonces su tía y su prima la hermana del padre y su sobrina no desarrollaron cáncer y los demás hermanos del padre eran varones un solo sobrino varón un hermano sin hijos los abuelos fallecidos en la guerra pérdida de contacto familiar y entonces ahí solo aparece este caso aislado de una paciente con cáncer de ovario joven en el cual uno no tendría por qué sospechar que hay algo raro hereditario y sin embargo la edad de aparición nos llamó la atención dijimos ah, 40 años es joven para cáncer de ovario y entonces esto nos lleva a tratar de resumir más o menos en un listadito cuáles son las características que tiene que tener un cáncer o una familia para hacernos sospechar que puede ser hereditario y qué y en qué casos los médicos o los pacientes podrían preguntarse o decidir una consulta genética para tratar de evaluar mejor su riesgo y entonces vemos que cualquier cáncer aparecido a edad temprana nos debe llamar la atención que cualquier cáncer que cuando los órganos pares atacan los dos órganos cáncer de riñón bilateral cáncer de mama bilateral en el colon tres o cuatro cánceres de colon diferentes cuando el mismo cáncer se repite en tres o más familiares cuando abarca más de una generación hay tíos que tuvieron cáncer sobrinos nietos abuelos cuando la misma persona tiene más de un cáncer diferente eso tampoco es tan frecuente digamos hay personas la gran mayoría de las personas solo tienen un cáncer que después puede evolucionar mal y dar metástasis pero la mayoría el origen del tumor fue uno solo en cambio encontrar personas que tienen dos cánceres diferentes llama la atención y a veces nos tenemos que plantear si no merecería estudiarse un paciente que tenga dos tumores diferentes o cuando aparecen dos tumores en la familia que claramente son parte del mismo espectro de tumores por ejemplo los genes BRCA1 y BRCA2 que sabemos que predisponen al cáncer de mama de ovario de próstata bueno si en una familia tengo un caso de cáncer de mama uno de próstata y uno de ovario en familiares cercanos eso es como una asociación de sospecha por más de que cada uno de esos no se haya repetido hay grupos étnicos que tienen más frecuencia de mutaciones en cáncer hereditario o más frecuencia de mutaciones para enfermedades genéticas y esto tiene que ver con la poca mezcla genética de algunas poblaciones poblaciones que están aisladas en una isla islandeses dinamarqueses poblaciones que están aisladas religiosamente por ejemplo los judíos Ashkenazim que son una población que se originó de un grupo pequeño en comparación al grupo actual y que el crecimiento de esa población se ha dado con poca mezcla con otras poblaciones o con otras razas entonces los defectos y las ventajas genéticas que hay en ese grupo se potencian y se multiplican a medida que los grupos poblacionales crecen sin mezclarse eso se llama endogamia o mutaciones fundadoras y el cáncer hereditario es algo muy típico para la población judía Ashkenazim para las mutaciones en genes BRCA1 y BRCA2 las personas de ascendencia judía una a cada 40 personas de ascendencia judía tienen una mutación en alguno de los genes BRCA1 o BRCA2 es decir que ya sin importar si tuvieron cáncer o no una a cada 40 personas judías tiene una mutación en BRCA1 y BRCA2 y esto es importante conocerlo tanto a los médicos como a los pacientes porque por ahí a uno no se le hubiera ocurrido pensar que tiene la probabilidad más elevada de tener una mutación para cáncer hereditario y sin embargo se entera que por su ascendencia étnica la tiene y hacer una consulta al respecto es muy útil para un montón de personas otro detalle interesante sobre los cánceres hereditarios tiene que ver con la manera en la que se heredan y esto es algo que vale la pena mencionar porque a veces se confunde y creemos que porque un cáncer es ginecológico como el cáncer de ovario solo importa o el cáncer de mama solo importa la rama materna de la familia porque son las mujeres y sin embargo esto no tiene nada que ver con la genética y no es así es un mito errado es decir nosotros heredamos de padre y de madre la mitad de nuestra genética nuestro padre nos pasa la mitad de su genética y nuestra madre su mitad y con eso hacemos un complemento normal de genes si alguno de los genes de madre o de padre vienen mutados nosotros tenemos más riesgo de desarrollar la enfermedad y esto se llama herencia dominante es decir que las chances de transmitir la mutación ya sea para el padre o para la madre en forma indistinta cuando son portadores de la mutación es del 50% es como tirar una moneda al aire cara o cruz cada embarazo tiene el 50% de chances de heredar la mutación de madre o de padre entonces la rama materna o paterna es igual es tan importante el antecedente de la tía paterna como de la tía materna en cuanto al cáncer corresponde y esto la única manera de que una mutación que tiene mi madre llegue a mi hijo es que pase a través mío es decir si mi madre tiene una mutación o mi padre tiene una mutación y yo no la tengo no hay manera de que yo le pase a mis hijos lo que ya no heredé por lo tanto no saltea generaciones la mutación puede ser que veamos que la enfermedad no se manifiesta en todas las generaciones pero esto no significa que la mutación salta a una generación la mutación viene contenida en células son materia es ADN y se transmite por los óvulos y los espermatozoides a la descendencia entonces si hay una mutación en mis padres para que llegue a mis hijos tiene que pasar a través mío y por ende si yo no heredé la mutación de mi madre o de mi padre ya me puedo quedar tranquila que mis hijos no la van a heredar y no hace falta hacer estudio genético en los hijos cuando los padres no heredaron la mutación esto todo tiene que ver con la forma en la que estas alteraciones se heredan seguimos avanzando con algunas características toda esta complejidad nos permite a los médicos poder saber si nuestros pacientes tienen un riesgo de cáncer similar a la gran mayoría de los pacientes lo que sería un cáncer esporádico si tienen una mutación hereditaria que los 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 ubica en un grupo de mucho o de mayor riesgo o si están en el medio en un cuadro familiar pero que no se encontró ninguna mutación que explique un riesgo muy alto y entonces lo que tratamos de hacer los médicos es saber en qué nivel de riesgo está nuestro paciente para saber qué prevención tiene que hacer porque no es lo mismo la prevención que hacemos con pacientes de población general que la prevención que hacemos con pacientes de mucho riesgo o que las que hacemos con pacientes de riesgo intermedio y todo esto va a depender de cuál sea la situación de cada caso entonces vamos avanzando en base a eso y esto trae mucha confusión ni siquiera los que no hacen genética a veces lo entienden completamente entonces entre la ciencia que cada vez nos da más información los temas que aparecen en los medios y nuestras propias preguntas de antecedentes de cáncer familiares a veces nos sentimos perdidos ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer lo que se llama consulta de asesoramiento genético con un especialista con alguien que entienda del tema con alguien que pueda evaluar cuáles son los antecedentes que uno tiene cómo es la familia que uno tiene qué casos aparecieron y esos casos aparecidos constituyen una sospecha hay un síndrome hay un estudio clínico que se podría aplicar algún estudio genético que nos podría ayudar y qué significa el estudio genético y qué puede pasar qué encuentro si encuentro esto si encuentro el otro cómo puedo prevenir cambia en algo hacer el estudio genético y quién interpreta ese resultado porque la tecnología hoy en día nos da a veces son difíciles de interpretar los resultados genéticos entonces todo esto tiene que ser realizado por profesionales entrenados no es lo mismo lo que hace un oncólogo que lo que hace un mastólogo que lo que hace un ginecólogo un gastroenterólogo saber asesoramiento genético es algo en lo que los médicos nos tenemos que entrenar y hay especialistas entrenados en esto que pueden ser oncólogos entrenados en asesoramiento mastólogos entrenados en asesoramiento cirujanos entrenados en asesoramiento lo importante es que estén entrenados que entiendan cómo explicar qué estudio pedir cómo interpretar un resultado cuál es la prevención para todo el grupo familiar y eso es lo que uno debería procurar como paciente tener una consulta de asesoramiento no hacerse un estudio genético el estudio genético si hay que hacerlo o no va a surgir de la consulta va a surgir de la evaluación y ahí se va a ver bien qué estudio hay que hacer porque aparte hay miles de estudios diferentes entonces muchas veces uno escucha de los médicos anda a una consulta para hacerte un estudio genético o vienen los pacientes vengo a hacerme el estudio genético y ahí hay un eslabón que falta lo que usted viene a hacer es una consulta de asesoramiento y acá vamos a saber si hace falta hacer un estudio o no y cuál y cómo pedirlo y qué vamos a interpretar con su resultado lo más importante es el asesoramiento genético mucho más que el estudio genético ¿y cuánto riesgo tengo de tener cáncer si tengo una mutación? porque esa es la segunda pregunta que surge bueno ok mi mamá tiene una mutación yo la puedo haber heredado ¿sí o no? si no la heredé me quedo tranquila si la heredé ¿qué riesgo tengo de tener cáncer? y entonces eso va a depender del gen que esté mutado y del cáncer que estemos evaluando y entonces vemos cómo los riesgos son muy cambiantes cuando una persona tiene una mutación en un gen BRCA1 o BRCA2 tiene varias veces más riesgo de cáncer de mamá que una paciente que no lo tiene por ejemplo el riesgo de cáncer de mamá habitual es de entre 8 y 12% a lo largo de la vida ¿esto qué significa? que de cada 10 mujeres sin antecedentes de población general una va a tener cáncer de mamá en algún momento de su vida ahora de cada 10 mujeres con mutaciones en los genes BRCA 6 o 7 van a tener cáncer de mamá pero fíjense que hay 3 o 4 que no y entonces yo no sé si estoy del lado de las 3 o 4 que no o del lado de las 6 o 7 que sí porque yo tengo la mutación pero no tengo 100% de chances de tener el cáncer de mamá tengo más chances pero no todas entonces como uno no sabe si va a tener el cáncer o no pero tiene muchas más chances hacemos prevención diferente para todas las mujeres que tienen mutaciones en BRCA porque no sabemos cuáles van a tener la expresión del cáncer y cuáles no pero sabemos que muchas lo van a tener y esto pasa así con la mayoría de los tumores para el riesgo de cáncer de ovario es un poco menos igual es significativo para otros tumores dependerá del gen y del síndrome fíjense cáncer de colon este ejemplo es interesante porque el cuadro de la derecha son los riesgos de cáncer de colon a lo largo de la vida con los distintos síndromes o mutaciones hereditarias comparados con la población general que es el cuadradito celeste de abajo que dice 6% el riesgo de cáncer de colon en población occidental como las nuestras es alrededor de 6 a 8% a lo largo de la vida eso significa que menos de una persona cada 10 van a tener cáncer de colon a lo largo de su vida pero si en esa persona hay una mutación para poliposis colónica familiar en un gen que se llama APC todas las personas que tengan mutación en ese gen van a tener cáncer de colon a no ser que yo haga algo antes de que les aparezca el colon porque tienen muchos pólipos y los pólipos se pueden sacar y entonces vamos previniendo la aparición de cáncer de colon quiere decir que esto que se llama penetrancia en genética que es el riesgo de tener cáncer también depende de la edad que tengamos no es lo mismo la penetrancia a los 20 años que a los 60 a lo largo de la vida va aumentando el riesgo y estos rangos que yo les doy son en algún momento de la vida más tendiendo a la vida avanzada que a las primeras dejadas todo esto nos da tiempos para encontrar a los individuos para prevenir en controles e ir detectando lo que puede aparecer y muchas veces evitar que esto aparezca de esto se trata el asesoramiento genético y el manejo de los cánceres hereditarios este esta diapositiva me parece muy relevante porque manifiesta lo que nos pasa habitualmente en las familias y les quiero contar estas son dos hermanas Ana tiene 35 años Patricia tiene 47 la mamá de Ana tuvo cáncer de mama a los 46 años y ahora está muy afectada por su enfermedad que tiene una recurrencia metástasis está sufriendo está con quimioterapia y ha pasado una larga un largo camino de su enfermedad la abuela de estas dos semanas falleció por cáncer de mama que lo tuvo muchos años y que también fue bastante arduo en cuanto a la enfermedad y Ana acompañó a su mamá y a su abuela durante todos estos años y ha vivido muy de cerca esta enfermedad del cáncer de mama en su familia mientras que Patricia de muy joven se fue a vivir afuera y no tuvo contacto traumático con esto entonces vienen las dos a la consulta Ana porque quiere sacarse las mamas porque no quiere tener cáncer de mama como su madre y su abuela y Patricia para acompañar a su hermana y para decirle al médico que ella vive totalmente tranquila porque Ana se parece mucho más a su mamá pero Patricia es parecida a su papá y ella considera que Ana y su mamá son dos personas muy estresadas y muy neuróticas y que el cáncer tiene que ver con la mala forma de vida que llevan y que ella en realidad ha hecho un camino mucho más sano de su vida y vive despreocupada y tiene otras herramientas y que ella no tiene miedo a tener cáncer y que en realidad no tiene de qué preocuparse y que casi no se hace controles porque no los necesita entonces acá vemos cómo la misma historia familiar puede impactar de manera totalmente diferente en dos individuos y a lo mejor Ana está exagerando su riesgo porque quiere sacarse las mamás sin saber siquiera si tendría o podría estar justificada esa opción y Patricia tal vez está minimizando su riesgo porque cree que esto tiene relación con algo mucho más amplio que una simple mutación que probablemente sea cierto y entonces uno como médico tiene que poder vislumbrar y acceder a la percepción de riesgo del individuo y nosotros como pacientes también tenemos que entender que a veces sentimos amenazas que no son tan de la mano de lo que es evaluable por la medicina o por la realidad entonces a veces tomamos decisiones basadas en esos riesgos en esos miedos o en esas tranquilidades y muchas veces esas decisiones no están tan en relación a cuál es la cuantificación exacta del riesgo que tenemos de enfermar sino más en relación a nuestra experiencia de cómo lo vivimos entonces nos damos cuenta que si bien estábamos hablando de algo tan difícil de abordar y tan científico y orgánico como los genes adentro de un núcleo celular entonces este concepto de la percepción de riesgo se expande a otras dimensiones de las personas que no tienen que ver solo con las mutaciones genéticas que podamos encontrar sino con cómo vive esto y es importante que los médicos podamos tener esto en cuenta y comunicarnos con nuestros pacientes al respecto los estudios genéticos quiero detenerme en un par de diapositivas sobre los estudios genéticos porque son un gran desafío en la actualidad para nosotros los médicos y tienen que ver con que hoy en día los estudios genéticos son complejos muy complejos por el tema de la tecnología porque la tecnología nos permite estudiar una gran cantidad de información genética y muchas veces no somos capaces del todo de comprender la información que hemos obtenido hay algunas algunos paradigmas algunas reglas que debemos tratar de respetar para que los resultados de los estudios genéticos sean más amables y más amigables en cuanto a la interpretación y una de esas reglas fundamentales es que cuando yo en una familia tengo varios casos de cáncer y quiero empezar a investigar si hay una mutación es fundamental que podamos empezar el estudio por algún familiar que tenga la enfermedad no por algún hijo o hermano sano primero porque yo debo encontrar primero la mutación en el afectado en la persona con la enfermedad antes de empezar a ver si los familiares la heredaron o no tal vez empiezo a estudiar un familiar sano y tengo la mala suerte de que ese familiar no haya heredado la mutación y no voy a encontrar nada y sin embargo va a haber una mutación en esa familia que sigue dando riesgo y yo no la voy a poder identificar entonces esto que se llama caso índice es algo fundamental y vale la pena mencionarlo en el ámbito de los pacientes y de los familiares porque muchas veces ocurre tanto como en la mitad o 30% de los casos ocurre que los que consultan al médico son los familiares preocupados que todavía no tienen enfermedad que no se han enfermado y que dicen yo tengo miedo ¿qué tengo que hacer? esto no puede ser hereditario mi papá tuvo este cáncer mi tío tuvo este cáncer ¿yo qué tengo que hacer? y entonces ese familiar preocupado viene a la consulta de asesoramiento y los genetistas lo que le decimos es ok tu papá está tu tío está pueden venir hagamos una consulta con ellos empecemos el estudio genético en ellos y entonces los médicos a veces deberían poder ayudar en esto y decirle a los pacientes vayan juntos a la consulta hay maneras de investigar llévalo a tu familiar aunque no quieras molestarlo para esto porque es importante y pueden ir los dos juntos a la consulta otra cosa es que no solemos estudiar a niños menores de edad genéticamente hablando a no ser que esa enfermedad por algún motivo dé un riesgo en la infancia y podamos hacer una prevención o un tratamiento efectivo es decir no sirve de nada saber si una hija tiene una mutación en braca 1 o en braca 2 a los 10 años cuando en realidad recién a los 25 va a tener que empezar a hacer algún control mamario diferente ¿por qué? y porque para eso espero que esa persona sea mayor de edad y elija por sus propios medios cuando quiere estudiar su material genético nosotros no tomamos decisiones sobre cuándo estudiar el material genético de las personas a no ser de las menores de edad a no ser que haya algo preventivo para hacer y muchas veces esto es un factor de estrés porque le tenemos que contar a los padres que vamos a esperar a que su hijo sea mayor de edad para poder testearlo y los padres tienen que convivir con esa incertidumbre de saber si heredó o no la mutación hasta que el propio hijo pueda decidir y estos son principios bioéticos importantísimos que los médicos tenemos que respetar nadie debería acceder a un estudio genético si no firmó un consentimiento que explique o que donde conste que todas estas implicancias le fueron explicadas y que sabe perfectamente qué significa ese estudio genético y qué significa para él y qué significa para sus familiares y cuáles son las consecuencias que puede tener hacerlo y eso es también muy importante los estudios genéticos se hacen a partir de distintos materiales los podemos hacer como ya les comenté en sangre en saliva en piel en el mismo tumor en distintos materiales y hay grandes desafíos que tienen que ver hoy con que los estudios genéticos no los puede pedir cualquier persona porque hay que saber qué pedir hay distintas técnicas moleculares para evaluar los genes y esas técnicas deben ser solicitadas de manera correcta debemos enumerar los genes que queremos estudiar debemos interpretar lo que pedimos e interpretar el resultado y para eso necesitamos conocer y hacer un entrenamiento que nos permita pedir y resolver un estudio genético en forma correcta los estudios genéticos no siempre son blancos o negros es decir podemos encontrar buscando un caso sospechoso que hay una mutación eso se llama estudio se suele decir estudio positivo es decir me dio positivo me apareció una mutación ok a veces el positivo se confunde ¿no? qué es mejor qué es peor yo no me gusta mucho decir estudio positivo o estudio negativo lo que suelo decir es estudio con mutación detectada o estudio sin mutación detectada cuando encontramos una mutación es porque la sospecha que tenemos se confirmó y podemos entender la causa del cáncer en esa persona podemos estudiar familiares para ver si tienen o no la mutación eso se llama estudio de portadores y ahí el manejo familiar es certero vamos testeando a los familiares vemos quienes heredaron y quienes no heredaron la mutación y de acuerdo a eso vamos sugiriendo que prevención a cada familiar también puede ocurrir que encontremos en el estudio algo que se llama polimorfismo que es un cambio en la genética normal de los individuos que no significa que el gen esté alterado que no es ningún error y que ese polimorfismo no tiene una relevancia clínica muchas veces los estudios vienen con una cantidad de variantes genéticas polimórficas informadas que los médicos que no saben dicen ¿eh? cuántas cosas aparecieron en este estudio y ninguna es relevante para la sospecha o para el manejo del paciente también podemos puede ocurrir que un familiar de un paciente con una mutación no herede la mutación y entonces cuando yo le busco a ese familiar la mutación de su pariente no la tiene y ese estudio se llama verdadero negativo es el mejor escenario de todos es en una familia con una mutación identificada alguien que no la heredó y por ende su riesgo de cáncer es como el de cualquier persona sin mutaciones porque no la heredó y no tiene un riesgo aumentado pero para poder identificar un verdadero negativo yo primero tengo que haber encontrado a la mutación en la familia en algún otro pariente es decir solo podemos encontrar un verdadero negativo siempre y cuando hayamos identificado a la mutación o al paciente que tiene una mutación en esa familia y entonces el verdadero negativo no es cualquier estudio negativo no es una familia donde yo hago un estudio genético para ver si tienen una mutación y no me da nada ese estudio en el caso índice que no me da nada es un estudio indeterminado porque es una familia con una sospecha donde yo fui a buscar una mutación y no encontré nada y entonces ahí no sabemos por qué aparece más cáncer en esa familia no sabemos por qué aparece cáncer a temprana edad sabemos que es una familia con cáncer familiar pero no encontramos la mutación ese negativo ese estudio sin mutación es muy distinto al estudio sin mutación de un familiar de alguien que ya tiene una mutación y ya vamos llegando al final para qué hacemos todo esto y hacemos todo esto para prevenir hacemos todo esto para saber qué podemos hacer con nuestro riesgo de cáncer y el abanico de la prevención es muy amplio el mensaje en general es que siempre se puede prevenir de alguna manera y lo más importante que a mí me gustaría focalizar es que tenemos dos grandes maneras de prevenir en cáncer la primera es estar atentos a que apenas aparezca algo en ese órgano que nos dé dudas podamos biopsiarlo ver qué es y curarlo eso se llama detección temprana o vigilancia de alto riesgo es cuando las mujeres se hacen resonancias magnéticas en la mama para ver si hay un nódulo tan pequeño que no sale en la ecografía o en la mamografía pero que sí se ve la resonancia es cuando nos hacemos una colonoscopía una vez por año cada dos años para que apenas haya un algo pequeño pólipo que nos parezca raro lo sacamos y ya nos evitamos el problema eso se llama prevención es cuando vamos prevención digamos secundaria es cuando vamos al dermatólogo para que nos vea todos los lunares del cuerpo y nos diga este me parece raro lo vamos a controlar este está bien este y así todo esto implica que el paciente se haga controles de salud que suelen empezar jóvenes en la vida porque si yo sé que hay un paciente que tiene una mutación que tiene más riesgo de tener cáncer voy a empezar antes a hacerle los controles y se los voy a hacer en forma periódica entonces implican para el paciente una exposición al sistema de salud y el ser disciplinado y consecuente con su cuidado médico de salud les dejo mi mail para cualquier cosa que necesiten les agradezco muchísimo la atención espero que la charla haya sido clara y que puedan mejorar su atención en un futuro muchas gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes hoy con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes Gracias.